Continuamos con la siguiente mesa. Gracias. Tenemos ahora una mesa por delante también muy interesante, igual que están siendo todas las que hemos tenido hasta ahora. La verdad que es una satisfacción esta mesa porque el tema de la cultura y el desarrollo, aunque como hemos visto con el profesor Enrique Bebanús, es algo que se ha hablado mucho en muchas instituciones, en UNESCO, en la ONU. Pero realmente no sé si de verdad las organizaciones sociales nos lo llegamos a creer o lo demandamos o lo exigimos como otros ámbitos del desarrollo. Por ejemplo, no todo el mundo trabaja en educación, pero nadie duda que la educación es primordial para salir de la pobreza. Por eso hemos hecho este congreso. Es una satisfacción porque hay administraciones que en este caso van por delante incluso de la ciudadanía. Ayer oíamos a Pedro Carceller, director general de Cooperación Valenciana, como va a haber una convocatoria de consorcios donde el patrimonio, la cultura, van a ser las áreas protagonistas. Pues hoy lo que tenemos aquí es a alguien del Ministerio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que precisamente nos va a contar el trabajo que lleva la cooperación española desde hace muchos años en temas de cultura, patrimonio, desarrollo. No sé si también nos contarás, que ya hablábamos antes de indicadores, pero bueno, AECI tiene unos indicadores que tienen que ver con la transversalización de la cultura. No solamente la cultura como objeto en sí de los proyectos, sino también como, no sé si llamarle instrumento o no, pero bueno, como ese facilitador para que los destinatarios finales, los titulares de derechos se apropien de los proyectos, que al final es, si no, no hay sostenibilidad futura. Entonces, bueno, paso a presentar a nuestra próxima ponente. Ella es Ana Sánchez Salcedo, licenciada en Geografía e Historia, con especialización, por supuesto, en Historia del Arte y Museología. Lleva más de 25 años, aunque no lo parezca, en la Administración Pública Española. Se combina su especialización en Inclusión y Derechos Humanos y en Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cultura y Patrimonio Cultural. Su trabajo en la agencia se desarrolla en el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, en el Programa de Patrimonio para el Desarrollo, en la formulación y gestión de proyectos de cooperación en cultura y patrimonio para el desarrollo, en América, África y Asia. El análisis conceptual sobre el impacto de la cultura en el desarrollo, que es algo que nos interesa mucho, y la participación en grupos de trabajo de la Unión Europea y la elaboración de publicaciones especializadas. Y además también ha sido profesora en algún curso de posgrado, que es donde yo la conocí, en la Complutense, precisamente sobre la transversalización de la cultura en la cooperación y el desarrollo. Así que muchísimas gracias, Ana. Todo tuyo. Pues bueno, muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Me alegro mucho, como nos conocimos en un curso, efectivamente, pues me alegro mucho de poder volver a compartir contigo. Pero muchísimas gracias a la Fundación Mainel, gracias, José, por haber contado conmigo, bueno, por haber contado con la cooperación española, o sea, con AECID, y yo que tenga la suerte de estar aquí. Y bueno, gracias también por cómo lo habéis de organización. Yo contaba antes en el desayuno, en el descanso, que yo siempre empiezo mis ponencias haciéndome esta pregunta, ¿qué es cultura?, ¿qué es desarrollo?, ¿y cómo lo vinculamos? Pero es que, claro, teníamos esta magnífica ponencia anterior, ¿no?, de Enrique Banús, y yo digo, bueno, pues es que da pie a que yo luego siga la parte más institucional, ¿no?, esta parte de los funcionarios, de la que antes hemos hablado. Así que como buena funcionaria, bueno, yo les voy a hablar concretamente del programa de Patrimonio para el Desarrollo y del enfoque transversal de la diversidad cultural que ha salido en varias ocasiones, ¿no?, a lo largo de esta mañana en las comunicaciones ha salido en varias ocasiones y también en la ponencia del profesor, ¿no? Como buena funcionaria yo voy a empezar haciendo unas notas un poquito de organigramas y estas cosas, pero sobre todo, no voy a entrar así en detalles y además no se ven, ¿no?, pero yo sobre todo lo que quiero es que entendamos cuál es la ubicación de la cultura en AECID. Hablo de la cooperación española, pero AECID es solo uno de los órganos, quizá el de mayor peso, con más potencia de gestión económica y de gestión de recursos y de movilización, pero no seríamos nadie la cooperación española sin la sociedad civil, ¿no?, que mencionaba Cristina, la sociedad civil donde se integran las asociaciones, las fundaciones, la universidad, que todos tenemos ahí una parte importante, ¿no?, o incluso la ciudadanía, porque antes hablábamos de los indicadores, hay una parte de rendición de cuentas y hay una parte importante de educación para el desarrollo, ¿no?, para crear una ciudadanía consciente de que los retos tienen solo soluciones comunes, ¿no?, los retos globales a los que nos enfrentamos con esta idea transformadora de la Agenda 2030 solo tienen solución si todos tenemos una aportación. Volviendo al organigrama, la agencia tiene esta, de momento, organizada, tiene una organización mixta, ¿no?, tiene dos grandes direcciones geográficas que se ocupan de América Latina y el Caribe, que también es un poco el origen de la agencia, ¿no?, por nuestro pasado colonial, y la dirección geográfica con mundo árabe, con Asia, también algunos países, y luego tiene dos grandes direcciones sectoriales, una que se ocupa de educación, de género, medio ambiente, los grandes ámbitos de la cooperación española, y tiene una dirección específica para cultura. Yo lo pongo sobre todo, bueno, y tiene la Oficina de Acción Humanitaria, también integrada en nuestra estructura. Lo pongo sobre todo para que entendamos cuál es la ubicación de la cultura, que es una de las señas de identidad de la cooperación española, con algunos programas emblemáticos y con una estructura importante. Este es el departamento en el que yo trabajo, en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, pues tiene un departamento que aborda las relaciones, la coordinación de las relaciones, de las políticas, ¿no?, esto es una parte de la política de nuestro, del Estado español, ¿no?, del gobierno español, eso se ocupa de las relaciones con UNESCO, de las becas, el programa de becas, y luego tenemos nuestro departamento que tiene estas dos partes, ¿no?, la cooperación y la promoción, diferenciadas, ¿no?, la parte de la promoción de la cultura española, sobre todo a través de nuestras embajadas y a través de los centros culturales, y esa parte de cooperación propiamente integrada con los criterios de la cooperación para el desarrollo. La joya de la corona son nuestras piscinas en el exterior, nuestros centros en el exterior y mis compañeros, ¿no?, la red de expertos que tenemos, concretamente en el ámbito de cultura. Bueno, aquí lo podéis ver en la web, los puntitos rojos son nuestras oficinas, ahora se llaman oficinas de la cooperación española, que se ocupan de forma global de todos los ámbitos de la cooperación, y me gusta siempre también mencionarlo, porque cuando la sociedad civil tenéis alguna intervención, algún proyecto, algunas iniciativas en los determinados países, está bien que conozcáis también nuestras oficinas en terreno, ¿no? Los puntitos amarillos, que a veces se confunden en aquellos porque tenemos, se confunden con los, bueno, digamos que están en el mismo sitio, amarillos y rojos, es que tenemos oficina de la cooperación y centro cultural, lo podéis ver en la web ampliado, digo, se confunde aquí, ¿no? Los centros amarillos son, los puntitos amarillos, es nuestra red de centros culturales, tenemos 19 centros, casi todos en América Latina y dos en África, en Guinea. Esto da la idea también de la potencia, o sea, de la apuesta de la agencia, de la cooperación española y de la agencia desde su creación de la apuesta por la cultura, ¿no? Son centros muy dinámicos, con mucha incidencia en terreno a nivel local, ¿no? Y tenemos también, pensando en la cultura, tenemos una red de expertos en patrimonio cultural que están ubicados también en las oficinas técnicas de cooperación. Y luego tenemos cuatro centros de formación en América Latina que son también dinamizadoras de encuentros, de formación en todos los países, o sea, unificando todos los países del ámbito Iberoamérica. También un poco una idea institucional. Voy a intentar ser muy rápida con esto, aunque me estoy enrollando yo. Bueno, ¿cuál es el marco en el que nos movemos? Pues es el marco internacional de la cooperación para el desarrollo. El marco internacional general, antes hablábamos de los indicadores, no es solo que los funcionarios tenemos que hacer una rendición de cuentas ante nuestra ciudadanía, es que hay un sistema internacional de la cooperación para el desarrollo que está institucionalizado a través del CAD, como si fuera. Esto que hablamos siempre, ¿no? Hay un norte donante y un sur, ahora yo llamamos sur global, ¿no? Que recibe. Entonces, ahí hay una parte de toda la declaración de París, con la eficacia de la ayuda, que marca también esa necesidad, o bueno, voy a llamarlo necesidad, de medir cómo está funcionando ese sistema internacional de la cooperación para la ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Y ese es el marco en el que también se integra la cooperación española. Por supuesto, la Agenda 2030 y aterrizado a nivel nacional en la cooperación española, no solo de AICID, sino también de en la sociedad civil, por ejemplo, están los planes directores, que marcan las estrategias con un plazo de cuatro años. Ahora tenemos el quinto plan director y ya se está empezando a elaborar el siguiente plan director, ¿no? Y se marcan las líneas prioritarias porque pensamos que son aquellos donde la cooperación española tiene un valor añadido. Pero siempre hay unos enfoques transversales y esto es muy importante considerarlo. Unos enfoques que tienen que estar considerados en todas aquellas acciones que emprender, que son el enfoque de derechos humanos, la consideración de protección y respeto medioambiental, el género, el enfoque de género y la diversidad cultural. Nuevamente para que veamos dónde posicionamos conceptualmente la cultura. Luego la aplicación práctica es otra cosa, pero posicionándolo estamos ahí. Luego, esas prioridades globales se aterrizan en unas estrategias sectoriales por sectores. Las estrategias sectoriales empezaron en 2007, la estrategia de género, de educación, de medioambiente y también la estrategia de cultura para el desarrollo de 2007. O sea que estamos desfasados y estamos ahora en el proceso de reflexión. Antes que el profesor Enrique decía que necesitamos reflexionar. Estamos en un momento clave porque queremos posicionar la cultura y previamente necesitamos reflexionar. Pues en ese momento es donde nos encontramos, porque tenemos una estrategia de cultura para el desarrollo que nos ha funcionado, pero que tenemos que actualizar. Porque hay una nueva ley de cooperación que se publicó el año pasado y que tiene muy en cuenta la cultura. Pero nuevamente hay un abatadito que dice instrumentos de la cooperación. Cooperación delegada, cooperación tiragular, como métodos, como herramientas de cooperación. Y menciona la cooperación cultural. O sea que nuevamente como instrumento. O sea que hay una necesidad de reflexionar, de trabajar para orientar mejor el ámbito, cómo queremos trabajar y cómo entendemos la cultura. La estrategia de cultura de desarrollo, aunque está despasada, pero sí que parte de esa idea de cultura en el sentido, pues también que nuestras definiciones que nos aportaba el profesor, de incidencia y de base de nuestras sociedades, de nuestros entendimientos como individuos y en las relaciones en nuestras comunidades. Y por lo tanto, la cultura es esencial y debemos considerarla en todos los ámbitos, en la dimensión económica en nuestras comunidades. La dimensión política, las relaciones entre cultura y educación, la comunicación y cultura, los derechos culturales, la capacitación, en este sentido que mencionábamos antes, que se mencionaba antes Amartya Sen, que el desarrollo tiene mucho que ver con la libertad. Pero la libertad para desarrollar nuestras capacidades y, sobre todo, las oportunidades para desarrollar esas capacidades. Y, finalmente, el patrimonio cultural. Todas estas son las líneas prioritarias de trabajo de la estrategia de cultura de desarrollo y que, en AECI, ejecutamos mediante la red de centros culturales y algunos programas. Fundamentalmente, dos. El programa Cerca de Capacitación, que incide en la profesionalización del ámbito cultural, de los gestores culturales, pero no solo. También, por ejemplo, los funcionarios en las instituciones locales, nosotros siempre trabajando en nuestros países socios, ¿no? Pues crear capacidades entre quienes van a tener que gestionar, esos funcionarios de los indicadores, quienes van a tener que gestionar las políticas públicas y las políticas de desarrollo. No solo las políticas culturales, sino también las políticas de desarrollo pensando en ese enfoque o en esa incidencia desde la cultura. Bueno, ese es el programa Cerca y luego la línea de patrimonio cultural, sostenibilidad, de gestión sostenible, lo desarrollamos a través del programa de patrimonio del que os voy a hablar y es donde yo trabajo concretamente. Siempre, como un enfoque transversal de la cooperación, entendido desde la diversidad cultural o la consideración de la diversidad cultural. El programa de patrimonio nació en 1989-1990, que es el momento en el que se está creando la propia agencia. Claro, nace en un momento, los años finales de los 80, donde todavía tenemos ese concepto de patrimonio de la declaración del 1972, ¿no? Que habla de cuál es el patrimonio cultural. Monumentos, sitios y lugares de valor excepcional, universal, ¿no? Nos dicen. Bueno, ese es el trabajo, ese es el contexto en el que estábamos trabajando. En esos años 90 también hay una serie de cartas, de declaración, de documentos, de la restauración, de los paisajes culturales, de los centros históricos. Ese es el contexto conceptual y de trabajo en el que nace el programa de patrimonio, fundamentalmente en las ciudades coloniales, ¿no? Los centros históricos de valor patrimonial de la época colonial, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quiero decir, es un concepto que ya no nos sirve, ¿no? Pero era el contexto que había. Lo que pasa es que el programa de patrimonio nace de la mano de otro programa emblemático de la cooperación española, que es el programa de escuelas-taller. Coincidía, o sea, que estaba, bueno, es la metodología que llamamos de aprender haciendo, ¿no? Que forma, formaba y forma, porque es un programa que sigue teniendo mucha incidencia, forma a los jóvenes, hombres y mujeres, con mucha incidencia en esa igualdad, igualdad de género, ¿no? De participación proporcional, ¿no? Que forma en los oficios que tienen que ver con la recuperación del patrimonio. Cuando a un joven le enseñas carpintería, pero para restaurar la iglesia de su pueblo, o algañilería, pero lo que está, su pueblo es su ciudad, ¿no? Pero lo que está rehabilitando es el espacio en el que vive, donde se desarrolla su comunidad, esto se amplifica, ¿no? De manera que el programa de patrimonio, ambos programas, nacen con un componente social de derechos, de creación de sociedad, de comunidad, pues fuerte, ¿no? De mucho impacto. Pero aquí me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué patrimonio? El que queremos trabajar es ese valor universal, excepcional, o nos interesa la singularidad de nuestro patrimonio, nos interesa aquello que las comunidades consideramos que merece la pena conservar, conservar más allá. He puesto aquí una imagen que a mí me parece impactante, que es un pasar en Marruecos, en el sur de Marruecos, eran fundamentales en las vías de comercio tan safariano, pero ahora han dejado de tener sentido. Las comunidades han emigrado. ¿Qué hacemos con ese patrimonio tan magnífico, por otro lado? ¿Lo queremos conservar? ¿Qué sostenibilidad tienen esas medidas? ¿Qué sostenibilidad tienen esas sistemas de vivienda, de habitación, de sistemas que nos permitían, bueno, en este caso concreto, habitar el desierto, ¿no? Y utilizar el desierto para conectar el sur de África con Arabia, con Europa, con el comercio, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ese patrimonio? ¿Qué podemos hacer, no? Pero pensando en nuestras comunidades. Y entonces, bueno, la UNESCO tiene todas sus clasificaciones, ¿no? Patrimonio material, inmaterial, mueble, inmueble, documental, fotográfico, sonoro. Bueno, nosotros trabajamos con todos esos tipos de patrimonio, pero lo que realmente le da sentido es esa inmaterialidad de la cultura, no solo pensando en el patrimonio inmaterial de la Convención de la UNESCO, sino en esos referentes simbólicos que son los que hacen que tenga sentido para nosotros un determinado patrimonio cultural. No, más allá del objeto, que muchas veces el patrimonio se objetiviza, más allá de eso, lo que tiene sentido o lo queremos conservar porque tiene sentido para nuestras comunidades. Y eso es lo que queremos incidir con ese sentido de diversidad cultural. No hay un patrimonio cultural más válido que otro, ¿no? Y por lo tanto, hay esa consideración del saber tradicional, de la capacidad creadora de nuestras comunidades para crear objetos que luego las artesanías, ¿no? Antes hablábamos en el desayuno, creamos objetos, cestas de mimbre porque son los que necesitamos para transportar los alimentos. Y ahora son objetos de artesanía que queremos conservar. Lo que hay detrás de eso es un saber de unas técnicas y eso es lo que necesitamos conservar como individuos y como comunidades, ¿no? Por supuesto, los derechos culturales y también la participación. Os he puesto aquí una fotografía de un... Bueno, es una especie de ritual comunitario muy impactante en la ciudad de Yenne, en Mali, donde toda la comunidad, niños, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, participan en el revoco de la gran mezquita. Edificio de arquitectura en tierra, la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Pero sobre todo lo que pasa es que ese es un espacio fundamental en la vida de la comunidad. Es un espacio de sentimiento espiritual, de sentimiento comunitario, donde ocurre una parte importante de la vida de la comunidad. Y todos participan, todos terminan llenos de barro, se suben a la mezquita. Este tipo de arquitectura está preparado precisamente para facilitar esa labor de dar el revoco con una mezcla de arena, tierra, paja. Bueno, el aceite de carité, me parece. O sea, que la participación en la propia conservación del patrimonio y también en la definición de qué consideramos patrimonio. El patrimonio a veces está en entredicho, ¿no? Hay algunos que nos traen unos referentes simbólicos que no están acordes con nuestra evolución, ¿no? Como sociedades. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, que es desarrollo y cómo vinculamos el patrimonio cultural desde nuestra perspectiva, el patrimonio cultural con un modelo de desarrollo. Pues, bueno, yo apunto aquí que el desarrollo humano lo entendemos como oportunidad de cada uno de nosotros, individual y como comunidad, para cercer nuestros derechos culturales, preservar nuestra identidad, pero reconociéndonos en esa diversidad para conocer y disfrutar de nuestra cultura y desarrollar nuestros espacios de vida, nuestros pueblos y ciudades de una manera sostenible y acorde con nuestros referentes, ¿no? Simbólicos, que son al final esa parte que está detrás de la cultura, ¿no? Con la definición de Tyler que decía, que mencionaba antes el profesor. Por lo tanto, cuando queremos definir qué proyectos vamos a apoyar en el programa de patrimonio, siempre buscamos que haya una incidencia en aquellos aspectos fundamentales para conseguir mejorar nuestras condiciones de vida en las comunidades donde cooperamos, llevamos nuestro programa, ¿no? Pues en temas de accesibilidad, mejorar el espacio público, con una incidencia en mejorar la gobernanza local, que significa que las instituciones tienen un papel, pero también todos como sociedad civil organizada o de forma individual también tenemos un papel y eso tiene que funcionar en el desarrollo de los proyectos, de los procesos en los que queramos participar, ¿no? o desarrollar, creando un sentimiento de comunidad y una cultura débil. Bueno, esta es la geografía. Bueno, he puesto solo de patrimonio para el programa, pero en realidad hay países con los que incidimos con el programa cerca, de capacitación, porque trabajamos de forma muy coordinada, ¿no? A veces el programa cerca nos permite empezar a crear dinámicas que luego, de forma así como más contenida en el tiempo, pero que luego nos permite hacer proyectos de más largo de corrido, regular de tiempo, ¿no? ¿Cómo sí? Bueno, en todos los proyectos en los que participamos es también una metodología y una forma de trabajo que, como digo, el programa empezó en los años 90, ha tenido, claro, ha vivido toda esta evolución, un cambio en el concepto de patrimonio cultural, un cambio en el concepto de cultura y, sobre todo, un cambio en el concepto de desarrollo. Ya no es el desarrollo económico o, bueno, todavía estamos ahí un poco, la verdad, pero estamos convencidos de que ese no es el modelo de desarrollo, ¿no? Hay un modelo de desarrollo definido al que todos tendríamos que ir subiendo como una escalera, ¿no? Entonces, ha habido ahí una creación, ¿no? En esta evolución del programa en el que estamos convencidos de cuatro, bueno, sobre todo, cuatro elementos que pensamos fundamentales para desarrollar un programa, ¿no? Desde la cooperación, ¿eh? Desde la institucionalidad también, ¿no? Uno es el fortalecimiento de las instituciones en ese sentido de la gobernanza y, por lo tanto, aquí hablamos de capacitación de las, de los que van a tener que gestionar, ¿no? Los funcionarios del ayuntamiento, los gestores culturales, los responsables de la protección del patrimonio cultural en las ciudades, etcétera. No solo la capacitación, sino también creando instrumentos de gestión y de conservación del patrimonio. Esta mañana, perdonad que no sé ahora el nombre, pero me parece que ha sido, bueno, nos hablaba de la importancia de los inventarios en los museos. Si perdemos la información de los objetos que tenemos, dejan de tener sentido, se convierten en, bueno, un objeto de artesanía, hecho en piedra, en barro, pero es que estos objetos nos hablan de nosotros mismos, ¿no? Entonces, los inventarios culturales, por ejemplo, o sea, los inventarios de bienes culturales son fundamentales y eso es uno de los elementos que estamos ayudando o crear los planes maestros para la gestión sostenible y el desarrollo de las ciudades, ¿no? La gobernanza y la participación, en este sentido del que hablábamos, el trabajo con la comunidad, de sensibilización, de entender cuál es el contexto social, ¿no? En el que nos movemos y la capacitación. Unos cuatro elementos que entendemos en nuestros proyectos y, por supuesto, la diversidad cultural. Algunas líneas de trabajo, así con algunos ejemplos, la recuperación del espacio público, que en realidad es esta incidencia en los centros históricos, ¿no? Que decimos. Pero es que no se trata de preservar el monumento o el centro histórico, que luego sabemos que se nos convierten en museos al aire libre, ¿no? Con estos procesos de centrificación y de turistificación y que pierden un poquito su identidad, hacen perder, ¿no? Un poco su derecho, los derechos, ¿no? El derecho de movimiento, la libertad de expresión, la creatividad en muchos sentidos también, ¿no? Donde ocurre cosa pública, ¿no? Donde nos movemos. Y claro, esto también es un reto, un reto donde tenemos que encontrar el equilibrio de los distintos usos. He hablado de la gentrificación, bueno, hay quienes viven en la ciudad, otros la desean, la conocen, ¿cómo gestionamos eso, no? Es todo un reto. No se trata solo, por ejemplo, una de las fotografías es en Hebrón, que es un proyecto bastante emblemático del programa de patrimonio en Palestina, donde, bueno, ahora está lamentablemente de plena actualidad, cómo gestionas la diversidad de imaginarios y de sistemas de vida y de sentimientos, ¿no? Que ocurren en nuestras ciudades. Otra línea de trabajo es el desarrollo territorial en el ámbito rural. Entendido desde, o sea, haciendo esta reflexión que nos ha ocurrido muchas veces, hay ciudades, hay espacios con mucho, muy visibles desde el punto de vista del patrimonio, pero a veces se convierten en focos de atracción relegando a la invisibilidad otros lugares, otros espacios y provocando incluso desplazamientos internos no siempre deseados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de paisaje cultural en el Valle del Colca, en Perú, que también es de muy, llevamos, hemos trabajado allí con muchos, bastantes años, pensando esta idea del patrimonio, del paisaje cultural, ¿no? Como la incidencia de, como el resultado de la vida, ¿no? De la utilización de la naturaleza, de, o sea, hay una agricultura en andanerías, etcétera. Y lo que hemos apoyado sobre todo es la recuperación, el trabajo con la arquitectura tradicional, también creando medios de vida, ¿no? Pero vamos, que no lo hemos hecho nosotros, sino que allí han trabajado, pues trabajado con los, con los ministerios, el ministerio de vivienda, con las instituciones locales y también las propias comunidades que ponían o bien dinero o bien trabajo, ¿no? Se idea del desarrollo territorial, por ejemplo, estamos empezando también un proyecto fantástico en Pavo Verde creando, vamos a apoyar al Instituto de Patrimonio Cultural para crear una ruta cultural y turística por los faros históricos de Cabo Verde, un país insular con muy pocos recursos y, por lo tanto, con muy pocos elementos para generar un desarrollo. Sin embargo, tienen un patrimonio muy emblemático, precisamente por ese carácter insular, ¿no? Son los faros, los faros que, bueno, tienen una cantidad de referencias, el patrimonio industrial, desarrollo científico por el desarrollo de la óptica, conocimiento de las rutas comerciales y también, desgraciadamente, como punto de sistematización de la exportación de esclavos, ¿no? En fin, vamos ahí a tener muchos elementos con unos edificios, algunos del siglo XVII, pero casi, 18, perdón, pero casi todos del siglo XIX, pero súper interesantes y estamos empezando, ¿eh? Bueno, esta idea de la transmisión del patrimonio, de la transmisión del conocimiento, ¿no? Las técnicas. Esto es en Chingeti, una de las ciudades antiguas en Mauritania, donde, bueno, pues trabajan la palmera en sus más diversas posibilidades, ¿no? Una de ellas, la creación de techumbres, ¿no? En un proyecto en el que nosotros estamos trabajando, ahora también lo mencionaré, estamos trabajando en la preservación del patrimonio documental, hay familias que tienen colecciones de manuscritos, pero estamos incidiendo también en los lugares donde se conservan, son colecciones familiares, ¿no? Entonces, y de arquitectura tradicional, entonces hemos apoyado también la recuperación de la arquitectura tradicional, ¿no? También tenemos un proyecto muy interesante de patrimonio inmaterial con artesanías de Colombia, que huye de esa idea de la artesanía como un objeto y se centra en la persona, en la persona que tiene el conocimiento y que crea. Entonces, ellos hablan, tienen un programa, es un programa de artesanías de Colombia, es una entidad gubernamental y que hablan del hacer y el ser, ¿no? Y nosotros lo estamos apoyando. Bueno, las misiones jesuíticas en la chiquitianía de Bolivia también es otro de los proyectos de más larga trayectoria y que ahora queremos replicar en otros sitios. Trabajamos también en los derechos sociales y culturales, en este caso, pues también incidiendo en la accesibilidad universal al patrimonio cultural. Antes, bueno, yo en mi trayectoria, yo anterior, antes de empezar a trabajar en AECID, trabajé en un centro también estatal de acceso especializado en discapacidad y yo sobre todo llevaba temas de derechos, ¿no? Con lo cual ahora poderlo llevar al patrimonio para mí es muy interesante, ¿no? Este proyecto que os decía, que estamos trabajando en Chingueti y Guadán, dos ciudades en Mauritania, y en Colombia estamos haciendo una línea de trabajo, ¿no? Son a través de varios proyectos, pero con esta idea de visibilizar la diversidad cultural, visibilizar y representar la diversidad cultural. Colombia, bueno, unos compañeros son de allí, ¿no? Pero tiene esta incidencia en trabajar en la memoria, en la recuperación, en la visibilización de los derechos y también los proyectos que nosotros estamos también apoyando, es trabajar con el daño cultural que se ha cometido contra algunos grupos, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que han visto violentados y violados sus derechos humanos, pero también su derecho cultural como colectivo, con unas referencias culturales que se ha querido invisibilizar. Este, por ejemplo, es el carnaval de negros y blancos de pasto, que es el patrimonio de la UNESCO, un patrimonio inmaterial. Bueno, también deciros, tenemos un plan editorial donde tenemos algunas publicaciones que os animo a consultar. Y el otro enfoque, ¿cómo vos? 8 o 10 minutitos. Y el otro enfoque es diversidad cultural. Y, bueno, os decía al principio que tenemos la cooperación española, aparte de sus sectores específicos en los que queremos trabajar, porque además tenemos ya experiencia, capacidades y pensamos que en el ámbito internacional, en contexto internacional tenemos algo que añadir, ¿no? Aparte de ese trabajo sectorial, estamos convencidos de que hay que trabajar con enfoques transversales. Uno de ellos, el enfoque de derechos, que en mi opinión es el más importante, porque si hablamos de medio ambiente, hablamos de derechos. Si hablamos de cultura, hablamos de derechos. Si hablamos de género, por supuesto, hablamos de derechos. Pero son aplicaciones para una con sus indicadores. Bueno, tenemos el enfoque de género, de medio ambiente, de derechos humanos y todos ellos hemos hecho unas guías de aplicación. Son unas guías de la ECIC, ¿no? Para aplicarlo a nuestros procesos, a nuestros trabajos, a nuestros proyectos, pero que pensamos que también pueden ser de utilidad para, en general, quienes nos dedicamos a estos ámbitos. En el caso, nosotros hemos hecho la guía de diversidad, de la transversalización de la diversidad cultural, que aparte de esta cuestión metodológica, queremos que sea también un punto de reflexión. Y, como yo siempre digo, una guía crecedera, porque no se acaba la reflexión en unas, no sé cuántas páginas, doscientas páginas. No se acaba. Y, además, como la cultura es tan imprecisa y que está marcada por los intercambios, que tenemos unas identidades con otras. Con la propia evolución, que es lo que el hecho cultural es, básicamente, evolución de nuestras comunidades. Así que, pues, esta guía no se puede quedar en 2019 o 2020, que la publicamos. Como decía, es una guía de aplicación práctica. Entonces, es planteada, como he quitado diapositivas, he quitado una para que vierais que lo planteamos. Hay varios apartados que lo que hace es hacer una serie de preguntas y tienes como un tick, ¿no? Estos checklists que se pusieron muy de moda, ¿no? Pero, en realidad, no se trata de, bueno, tú has hecho bien el enfoque de diversidad cultural si tienes todos los tick en verde, ¿no? No, en realidad, cada proyecto, no cada proyecto, sino cada contexto en el que vamos a trabajar va a tener un punto de partida, unas consideraciones y unos objetivos, ¿no? Que se plantea. Con lo cual, estas preguntas son solo llevarnos a una reflexión. ¿Qué es? ¿Qué tenemos ahí? En realidad, lo que tenemos que hacer es como borrar, partir de cero, cuestionarnos todas las certezas que creamos tener sobre las comunidades donde vamos a trabajar, porque muchas veces esas certezas son estereotipos, y hacernos preguntas. Hacernos preguntas, no nosotros respecto a ellos, sino qué es lo que queremos hacer, quiénes somos, qué elementos tenemos que nos pueden incidir negativa o positivamente, para definir qué queremos hacer, qué objetivos, qué resultados, qué impactos, ¿no? Estas son como las tres partes del ciclo de proyectos, identificación y participación, objetivos, resultados, impactos, estrategia, ejecución, evaluación e indicadores. En todos tendremos, primero, que conseguir que todos podamos participar, que es el mayor reto, porque ¿cómo conseguimos que todos participamos? Hay una cuestión de lenguas, a lo mejor, ¿no? En las comunidades donde participamos. Hay una cuestión de dificultad de participación. Hay una cuestión de relaciones de poder entre unos grupos y otros, ¿no? Antes decíamos, cultura no es la nación, cultura no es propiedad del Estado. También es un reto desde el punto de vista, desde las instituciones nacionales, ¿no? Desde la agencia, porque nosotros trabajamos no solo con los estados, también con instituciones locales, pero hay relaciones de poder, ¿no? Culturales también, unos grupos frente a otros. En fin, hay que valorar los impactos negativos y positivos que pueden tener, porque no todos los proyectos en cultura, como decía el profesor, no toda cultura es positiva y, desde luego, no todos los proyectos de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, ni los proyectos de cultura van a ser positivos. No necesariamente, ¿no? Debemos partir, que a lo mejor estamos promoviendo unas formas que son negativas para un grupo cultural. Son insostenibles desde el punto de vista cultural y van a pervertir los referentes culturales de algunas comunidades, ¿no? Bueno, aparte de esa parte de aplicación práctica, a mí me parece que la parte más interesante para empezar es la parte final, que es unos capítulos, unos apartados en los que ponemos en relación los derechos humanos, los distintos sectores en los que trabajamos y la mirada desde la diversidad cultural. Entonces, hemos tratado, por supuesto hay muchos otros, pero son los ámbitos en los que la cooperación, en los que la agencia tiene un sector más desarrollado. Uno de ellos, bueno, los derechos culturales, no lo tenemos como sector. También quité algunas diapositivas donde mencionaba concretamente en qué ODS estemos trabajando. Bueno, en el caso del programa de patrimonio, lo quité porque me puse a quitar cosas para no hablar demasiado y quité alguna de mis, ¿no? Pero bueno, en el caso del programa de patrimonio es que tenemos una meta específica, que es el 11.4, que además, bueno, el planteamiento de esa meta pues tiene sus debates, pero desde luego está ubicado en un ODS fundamental, que es el ODS 11, que son las ciudades y los asentamientos humanos, ¿no? Fundamental porque es donde ocurre la vida, ¿no?, de nuestras sociedades. Con lo cual, que se haya metido ahí el ODS, o sea, la meta específica del patrimonio cultural, pues me parece muy relevante y que nos puede llevar a muchas reflexiones, ¿no? Pero bueno, trabajamos en los derechos culturales individuales, desde luego, como acceso, como participación. Pero también participación, como ser gente activo en la creación de cultura, ¿no? No como creador, como músico, como decía, ¿no?, sino también vamos a participar del hecho cultural, de nuestras comunidades, pero también con ese sentido colectivo de los derechos culturales, ¿no? Porque ahí está el sentimiento de pertenencia a un grupo, de identificarnos con un grupo, también desde la consideración de que nuestra identidad no es unívoca, ¿no?, no es unicolor, porque nos podemos identificar un grupo, pero además tenemos una identidad como género, como... Bueno, esa consideración colectiva de los derechos culturales. También, bueno, en la cooperación española tenemos dos programas, que es el programa de cooperación con los pueblos indígenas y el programa de cooperación con las poblaciones afrodescendientes, ¿no?, que no están en mi departamento, pero que trabajamos, desde luego, de forma muy coordinada a través del programa de patrimonio o con las líneas de trabajo que tenemos en cultura, ¿no? Pero vamos, que no es necesario trabajar con las poblaciones afrodescendientes o los pueblos indígenas, es que en todas las comunidades donde vamos a trabajar, pues hay una diversidad grande. Antes os mencionaba los proyectos que tenemos en Mauritania y, por ejemplo, ahí tenemos a veces un poquito de dificultad de traspasar, pues, la cultura árabe blanca, ¿no?, que es la propia de los manuscritos, por ejemplo, ¿no? Y Mauritania es uno de los países con más diversidad cultural y en ese sentido muy interesante, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta un poco sobrepasar, una cuestión también más institucional, ¿no?, esos límites y llegar a trabajar con esa diversidad, ¿no? El ODS Educación, también esta mañana una compañera, es que lo tengo mal, pero me ha parecido muy interesante el proyecto de Felicia, ¿no?, que hablaba del trabajo en la universidad y decía, no tenemos un ODS de Cultura, pero es que tenemos un ODS de Educación. Y es que es el derecho, me parece a mí, el derecho a la educación más facilitador de los demás derechos, ¿no? Entonces, trabajarlo desde los derechos y desde la diversidad cultural consiste en trabajar precisamente en dar esas capacidades y facilitar esa interculturalidad y esa consideración de todos los referentes culturales como algo que aporta, ¿no?, a nuestros modelos de sociedad y de comunidades que queremos conseguir, ¿no? Es decir, la diversidad cultural y la educación no es solo la diversidad lingüística, porque es que muchas veces se limita a eso, ¿no? El tema de justicia, ¿no?, vinculado al ODS 16, supuesto facilitar desde el punto de vista de los derechos y la diversidad cultural, facilitar el acceso a la justicia, facilitando los formularios en diversas lenguas. Esa es la parte fútil. Pero ahora, ¿cómo gestionamos en algunas comunidades, en nuestros países, sobre todo este concepto de país plurinacional, no sé qué, cómo gestionas el derecho consuetudinario, ¿no?, la tradición y algunas comunidades. Aquí tenéis, yo no lo conozco mucho, pero aquí tenéis lo de la gestión del agua, ¿cómo se llama? El Tribunal de las Aguas gestionas los derechos tradicionales o las formas, no voy a hablar de derecho, que yo no soy nada experta y me voy a meter en un jardín, pero ¿cómo gestionas las formas como comunidad, no?, las formas de gestión, en este caso del agua, o la gestión de conflictos en determinadas comunidades, ¿cómo lo relacionas con el derecho positivo, no?, con las leyes del país, pues es todo un reto. Y luego la otra cuestión que tenemos que ver, sobre la que nos parece que es importante reflexionar en el ámbito de la justicia, es la reparación del daño, lo que llamamos el daño, nosotros, no sé si es un término así muy difundido, pero es un término que hemos trabajado en Colombia, por ejemplo, la reparación del daño cultural, ¿no? Pero no solo, por ejemplo, como lo estamos trabajando en Colombia, pero si recordáis la destrucción de los mausoleos en Mali, ¿no?, en 2012, 2013, fue el primer caso en el que se llevó al Tribunal Internacional de la Haya como tentado contra la dignidad cultural de unos grupos, ¿no? Los argumentos en contra de esos mausoleos es que no estaban de acuerdo con las tradiciones, bueno, ahí ya hay unos componentes culturales, ¿no? Pero si leemos todo el proceso y todo lo que se trató allí, esos mausoleos, ¿vale?, los incluimos como en la lista de patrimonio de todos, patrimonio mundial, referentes culturales, todo eso lo que quieras, pero lo primero que se atentó ahí es contra la sensibilidad, los sentimientos de las comunidades para los que esos mausoleos tienen unos referentes simbólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo repetas eso? En este caso ha llegado al tribunal y se ha apelado con el principal organizador y ya no sé si está en la cárcel, pero se llevó al... Hubo una pena de no sé cuántos años. En fin, ¿cómo trabajas esas? Son temas que hay que reflexionar. Desde la Acción Humanitaria, nosotros dentro de la EZI tenemos la Oficina de Acción Humanitaria de la Cooperación Española y aquí hay dos elementos. La protección del patrimonio cultural, no solo por protegerlo, es que sabemos cómo se utiliza la destrucción del patrimonio cultural para atentar contra los sentimientos, esto que hablo de los mausoleos, para atentar contra los sentimientos de las comunidades locales, pero también con un mensaje hacia Occidente, en algunos casos, o ante otras comunidades que tenemos ahí unos referentes, por ejemplo, toda la destrucción en Almira o estos casos. Y en la Acción Humanitaria hay otra consideración que debemos tener en cuenta desde la diversidad cultural, es cómo gestionar en los movimientos de poblaciones, en los grandes procesos de migraciones, sobre todo ante emergencias, cómo gestionas la diversidad de referentes culturales en comunidades que tienes que poner a salvo. ¿Cómo gestionas eso? La salud. Esta mañana, también, Paola Alejandra Pineda ha hecho una intervención que me ha parecido interesantísima sobre la soberanía alimentaria, que no es solo que tengan alimentos, sino que tengan alimentos que sean apropiados a su... Allí está, ¿no? En fin, que me ha parecido muy interesante y es precisamente lo que estamos tratando, ¿no? En nuestro... Bueno, no he dicho la salud, me refería a la alimentación, La soberanía alimentaria vinculado al ODS2. También, respecto a la salud, con el ODS3, no es solo la sensibilización a los profesionales, asegurar que todos los grupos tengan acceso a la salud, etcétera, sino que esa consideración de salud responde muchas veces para muchas comunidades, no es solo la salud individual, sino también la salud del grupo, que tiene mucho que ver en algunas comunidades con la salud del ecosistema cultural. En fin, bueno, yo sobre todo lo que os quiero animar es que leáis la guía y que nos mandéis recomendaciones o sugerencias para poder alimentarla, ¿no? Y, bueno, bueno, os pongo esta, solo una cosita, un minuto, os pongo este dibujo que es de un proyecto, bueno, un taller que hicimos que a mí me pareció maravilloso que se llamaba El Quijote en el río Níger, ¿no? Y que, bueno, es con este programa que os decía de capacitación acerca que lo que hice, o hizo, pues estábamos trabajando con Mali, Senegal, Níger, todas estas comunidades que comparten el río y se trataba de llevar los valores de los que habla El Quijote, la libertad, el idealismo, la defensa del oprimido y de la situación en vulnerabilidad, llevarlo a las contextos culturales donde estas personas, los participantes en el taller viven, ¿no? Que es una manera de ponerte en la mirada del otro, pero reconocerte tú, reconocerte o diferenciarte, ¿no? Ante esos valores que unas determinadas comunidades, en nuestro caso, gracias a Cervantes, ¿no? Pues hemos considerado importantes. Y ya. Yo os doy las gracias y nos trae esto a Cervantes. Muchas gracias, Ana. Yo creo que nos has hecho un resumen bien interesante de la cooperación, de la protección del patrimonio que está llevando a cabo la EZID. Y pasamos al turno de preguntas. María Lórez. La señora de verde. La señora de verde. Buenos días. Mire, es que he visto que en la referencia que se hace a la cooperación y la agenda 2030 ha puesto que un enfoque transversal o dos enfoques transversales son el género y la diversidad. Entonces, yo en estos últimos tiempos en Internet se atribuye en muchos vídeos a que la agenda 2030 ha introducido o sea, asimilado la doctrina queer y eso en su aplicación está generando en los países desarrollados en España concretamente unos problemas. por ejemplo, por ejemplo, una diversión en el movimiento feminista y algunos problemas incluso serios en el respeto de niñas. ¿Es cierto esto? ¿Que la doctrina queer está asimilada o está apoyada por la agenda 2030? Pues bueno, primero yo había mencionado, claro, yo he hecho así como un desgranado desde el contexto internacional, el marco internacional, que es la agenda 2030, el marco nacional, que es el plan director y es en esos, en ese plan nacional donde esos enfoques transversales operan, no tanto en la agenda 2030. Son enfoques transversales, voy a poner la diapositiva, lo digo porque, claro, yo no puedo hablar de cómo es el enfoque de la agenda 2030, ¿no? O sea, yo hablaba de, vamos bajando, ¿no? El contexto internacional, la agenda 2030, el contexto nacional, que es el plan director de la cooperación española y los enfoques transversales de la cooperación española. Una de ellas es el género. Yo no soy nada experta en esto que mencionas, ¿no? Pero, precisamente, uno de los puntitos que me quedaba al final de hablar, ¿no? En la guía de diversidad cultural, precisamente, hablamos también, ¿no? De ese vínculo entre diversidad cultural, género y derechos humanos. Bueno, para empezar, sí que la cooperación española actualmente se declara una cooperación feminista, ¿no? Pero están esos debates que tú mencionas que yo no soy experta, ¿no? Y no puedo mencionar. Pero sí lanzo estas reflexiones que, como digo, las tenemos también en la guía, ¿no? ¿Cómo tratamos el género? Es que el género al final también es una construcción social, ¿no? Construcción social y además basada en estereotipos. hay unos referentes para comportarnos como mujeres, hay unos referentes para comportarnos como hombres y además ahí hay una parte de cómo es la consideración de la participación de la mujer y la participación de los hombres, ¿no? Esto que mencionas del debate, ¿no? De la agenda feminista y la agenda LGTBI, para mí es un debate que se sale un poco también de... Pero la gente del trabajo viene... Sí, a lo mejor la gente tiene que trabajar porque, desde luego, desde luego... Sí, sin duda, o sea, la cooperación excede un poco a lo mejor del trabajo de Ana y de la reflexión, yo creo que eso daría para un Congreso entero la reflexión que nos ha lanzado que agradezco mucho. Pero sí que es interesante y creo que la cooperación española, también con la sociedad civil, puede entrar en esos debates, ¿no? O sea, que sí que... Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Soy Victoria, un placer escucharte. He tenido también el honor de trabajar en AECID en cooperación en género como asesora técnica, yo soy argentina y, bueno, me pasa, siempre me cuestiono y ayer también y no me quiero apropiar la pregunta de un compañero colombiano que estuvo ayer y hizo otras preguntas del sur global con cultura, derechos humanos, me siento muy atravesada por este Congreso, entonces preguntarte quizás es un resumen de las guías que presentaste que quiero leer, ¿cómo es este respeto a la diversidad cultural? Lo que yo siento a veces es como no es decir respeto a la diversidad cultural y ya está o cómo es la implementación, yo sé que se eligen proyectos, que se respeta, que a veces hay ese choque entre lo que el feminismo blanco europeo piensa que es cultura y luego cuando vamos a Latinoamérica, siendo latinoamericana, tenemos otra cultura. Entonces, si nos puedes quizás resumir, quizás están las guías, quizás tu pensamiento, quizás que, la verdad que fue un placer escucharte todo lo que pusiste, es lo que pensás, ¿cuál es ese respeto a la diversidad? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplican ustedes que son españoles, son la ESI, que son el gobierno, que no se aplica efectivamente? ¿Cómo es ese respeto por nuestra cultura latinoamericana en este caso? Claro, esta es la pregunta del millón, o sea, a ver, nosotros hemos hecho esta guía un poco tarde, ¿no? Pero, es junto de la evolución que decíamos antes, ¿no? El problema de patrimonio nace en los años 80 con esta idea de universalidad, bueno, que es lo, el valor excepcional universal, ¿no? Y en esa evolución hasta la actualidad ha cambiado el concepto de cultura, que no es la cultura predominante, no es ese eurocentrismo, sino la consideración de la diversidad, De la consideración de cada cultura tiene, cada comunidad tiene sus referentes culturales y es lo que se debe considerar, ¿no? Por eso yo en la guía en realidad os animaba a leer sobre todo al principio esos apartados finales de reflexión, ¿no? De cómo, qué es lo que nos hablan los derechos en el ámbito de la salud, por ejemplo, o sea, qué es lo que nos habla el sistema de derechos en el ámbito de la salud y qué nos debemos preguntar si es que queremos abordarlo desde la diversidad. Como reflexiones, bueno, nos llevan a debates y a consideraciones. La aplicación práctica no es tan fácil. Tenemos en la guía estas partes, como os decía, más operacionales, más operativas de qué preguntas nos debemos hacer. Si tú cumples esas preguntas, pues estás en un nivel de consideración del enfoque de diversidad cultural mejor o peor o la aplicación práctica es más difícil para empezar porque debemos considerar la inclusión de todas las comunidades en las que trabajamos, o sea, de todos los grupos culturales en los que trabajamos y eso no es fácil porque a veces consiste en, por ejemplo, el otro día que estábamos hablando en Etiopía nos estaban contando las experiencias con unos proyectos, el reto era conseguir que participasen las mujeres artistas en este caso que nosotros no solo trabajamos con arte, trabajamos con este sentido de cultura, o sea, también con este sentido de cultura un poco más antropológico, pero en este caso era un taller con artistas también, con acciones desde la creación artística, entonces aquí el reto era conseguir que las mujeres artistas participen en los talleres y en qué consiste esto, pues es que estas mujeres no son artistas que viven del arte, es que tienen sus trabajos, entonces, ¿cómo consigues eso? Primero, te tienes que saber, tienes que hacerte la pregunta que para que participen en este caso mujeres, para que participen de algunas comunidades que están más invisibilizadas, para que participen en tu proyecto necesitas poner unos medios y eso tiene que ser en el primer momento, en el minuto cero de la identificación de tu proyecto, en algunos casos yo mencionaba que también es un reto porque esta es la institución, ¿no? Entonces, hay algunos países donde nos cuesta llegar a trabajar con comunidades porque si trabajamos con las instituciones, las instituciones determinan con qué grupos vamos a trabajar, con qué referentes culturales vamos a trabajar, ¿cómo lo rompes? Pues difícilmente, a veces con las sociedades, con la sociedad civil es un poco más fácil trabajar, no lo sé, no lo sé, también los límites en los medios, creo que el punto de partida es partir de esas preguntas y saber que tienes que conseguir poner los medios, luego, ¿cómo se hace? trabajar con las comunidades pero considerando en su mayor diversidad dentro de las comunidades, si estás trabajando en Valencia, no todo es referente cultural de las fallas. Sí, ayer, perdón, nos hizo una pregunta que aponiciábamos en los falleros, no todos somos exactamente. Bueno, pues, la última pregunta ya. Gracias. Gracias por la ponencia y gracias por el Congreso. Has hecho una pregunta clave. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando en este Congreso. creo que estamos en un principio de algo, de saber escuchar, de preguntarnos cómo se hace, porque el ayuntamiento de tal sitio ha decidido quitar la cruz de término. Pues sí, un elemento cultural que está ahí. El gobierno de tal ha decidido derribar el Valle de los Caídos. El no sé qué. Cuando vamos, estamos encontrando con una serie cómo se hace. Cómo se lleva esa paz para respetar la cultura del otro, para respetar el idioma del otro, para respetar las costumbres del otro. y eso empieza en la EGB. Tenemos que meternos en los centros educativos para enseñarles a respetar que hay gente que no le gusta el fútbol, que hay gente etcétera, cómo se hace. Yo lo dejo ahí. Gracias. Bueno, sí, me parece clave. Antes también hablábamos, en la anterior ponencia, hemos hablado mucho de la UNESCO, por ejemplo. Ahora estamos en un momento en el que a partir de Mondiacul 2022 hay un mandato a la UNESCO, pero también a los gobiernos que forman parte, a los gobiernos, a los países, lo que decía Enrique, un mandato para hacer todos los esfuerzos para que la cultura esté posicionada en la Agenda 2030, que se considere, sobre todo con dos ideas, como bien público global, pero también como uno de ese de desarrollo sostenible de manera individualizada. Pero, claro, ¿qué consideramos por cultura? En la UNESCO cuando está la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en su reflexión, esa Convención es de 2005, creo, o de 2003, ¿no? Antes la mencionábamos. Diez años después, cuando la UNESCO hace su revisión de esa Convención, lo que dice, nos hemos dado cuenta de que nuestro trabajo no son los productos culturales. porque, claro, si trabajamos, antes hablábamos de indicadores, es muy fácil contar cuántos libros se venden al año y entonces esto nos da un nivel de desarrollo cultural en un determinado país. ¿Cuántas visitas se hacen a los museos? ¿Cuántos? Que también lo mencionaba antes Enrique. Eso es más o menos fácil. ¿Eso te da una idea de cuál es la posición? No, en absoluto, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacemos posicionar? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo posicionando la cultura como uno de ese de forma independiente? Yo he oído algunos argumentos de por qué no hay un objetivo independiente en cultura. Hubo muchas campañas, ¿no? Antes de crear la Agenda 2030 hubo muchas campañas para integrarlo. y hay una parte de ¿consideras cultura como producto cultural o consideras cultura como reconocimiento y posibilidad de que todos tengamos nuestros referentes culturales, ¿no? Hay una cuestión también de la tradición, hay una cuestión de que muchas veces dicen, bueno, ¿cómo gestiono los referentes culturales tradicionales que a veces están en contra de los derechos humanos? La tradición debe prevalecer y entonces hay prácticas culturales que son negativas y que atentan contra la dignidad de la persona. Entonces, poner esto de acuerdo en una agenda internacional pues no es nada fácil. Yo participé en la convención, la primera convención del siglo XXI de derechos humanos que es la convención de derechos de las personas con discapacidad. Bueno, participé como miembro humilde de la delegación española y había algunos artículos que era facilísimo, es decir, no era una convención para crear nuevos derechos, era una convención para decir todos los derechos humanos aplican también a las personas con discapacidad, cosa que no estaba ocurriendo y que sigue sin ocurrir, ¿no? Había algunos puntos especialmente muy conflictivos y en muchos casos pues se ponían. Las personas con discapacidad tienen derecho, voy a decir, a la, bueno, uno de los más conflictivos, a la educación sexual o la libre determinación de la sexualidad en la medida en que el resto de sus conciudadanos tienen derechos o el derecho a transitar libremente por la vía pública. Hay lugares donde las mujeres no tienen ese derecho. El acceso al agua limpia, ¿cómo no va a ser un derecho el acceso al agua limpia? Bueno, es que hay muchos sitios donde el agua limpia es un recurso muy al límite y ¿quiénes acceden? Las personas con discapacidad las últimas. Entonces, quiero decir que es que hay unos debates complicados. Sí, aún así, interesante empezar en las escuelas, ¿eh? Nos quedamos con eso. Pues muchísimas gracias a todos, a los intervinientes también con sus preguntas y Ana, encantada de haberte tenido aquí y de haber aprendido mucho de AECID y de sus programas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.